Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro, yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo, y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum